I am in a room, it's I who live here, now I don't know how, I got here. ¿Qué tal amigos de Top Top? El día de hoy les traemos Los orígenes de la leyenda del hombre lobo Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a que le den click a la campanita para poder seguir subiendo contenido como este. Sin más, comenzamos. Pocas personas conocen el mito detrás de la leyenda del hombre lobo, también conocido como licántropo. Esta se extiende por el mundo desde hace siglos, con pequeñas variaciones y siempre acompañada de terribles anécdotas de noches de luna llena. Ya en el siglo II se detectaron casos de licantropía, que Marcelus de Sidon describió como una especie de melancolía. Se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que la padecían la sensación de transmutarse en algún animal. La leyenda del hombre lobo se vio propagada una vez se comprobaron los efectos que la luna llena tenía en el comportamiento de las personas. Durante el siglo XVI se detectaron los casos más notorios de licántropos. En 1521, Pierre Bourgot y Michael Verdun, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de licántropos y ejecutados. El caso más sonado fue el de Peter Stump en Alemania en 1598, cuyos vecinos afirmaron haberle visto en una forma animal y más tarde volver a su forma humana. Peter fue acusado de hasta 60 asesinatos en un mismo día. Fue ejecutado tras confesarse como asesino, violador y caníbal. ¿Pero qué hay de la leyenda del hombre lobo? ¿Cómo surge este mito? La leyenda del hombre lobo se remonta mucho tiempo atrás, antes de los mitos narrados. En el año I a.C., el poeta romano Ovidio escribió Las Metamorfosis, poema compuesto por 15 libros. En el primer libro nos contaba la historia del rey Laicaón, cuyo nombre dio origen al término licántropo, un hombre religioso y culto que llevó su devoción al extremo. Acabó tomando parte en sacrificios que derivaron en antropofagia. En la historia, Laicaón ofendió a los dioses sirviéndoles carne humana para cenar, carne de niño para ser más exactos. Fue castigado por ellos convirtiéndolo en hombre lobo. De esta manera siguió con sus crueles asesinatos ya sin su forma humana. Laicaón fue un personaje sanguinario de la mitología griega, que se transformaba en un feroz lobo. Según la leyenda, era hijo del dios Pelasgo y gobernaba Arcadia. Sin embargo, su comportamiento cruel y salvaje lo convirtió en una figura temida por todas las personas. Es conocido por haber perpetrado actos atroces como el sacrificio de seres humanos en honor a los dioses. Incluso llegó al extremo de servir carne humana en un festín ofrecido a Zeus para poner a prueba la omnisencia divina de este dios. Laicaón, el rey de Arcadia en la mitología griega, cometió un acto impío al desafiar a los dioses poniendo a prueba la omnisencia de Zeus. Zeus, invitándolo a una cena donde sirvió carne humana en lugar de carne animal. Y no solo eso, la leyenda cuenta que fue la carne de un niño sacrificado ese día. Zeus, indignado por este ultraje y determinado a castigarlo por su insolencia, convocó una tormenta furiosa que devastó el palacio. Pero eso no fue todo. Como castigo final, transformó al rey en un lobo salvaje. De esta manera, Laicaón se convirtió en un ser bestial y voraz que vagaba por los bosques como líder de una manada. Su apariencia feroz y su sed insaciable de sangre eran una representación tangible del castigo divino que había recibido por sus acciones blasfemas. Cuenta la leyenda que cada 10 años, si no había comido carne humana en este tiempo, podía volver a su forma original. Pero cada vez que llegaba este momento, Zeus ponía en él un deseo insaciable por la carne humana. Aprovechaba para retomar sus ritos y sacrificios. Con cada luna llena, Laicaón salía al claro del bosque y aullaba a Zeus para que éste le perdonase. El hombre lobo es, casi con toda seguridad, el personaje mitológico más conocido y extendido a lo largo de la historia en todo el planeta. Hoy en día, conocemos esos enigmáticos seres que se convierten en lobos en las noches de luna llena gracias a la literatura, el cine y la televisión, siendo uno de los recursos más utilizados. A la hora de exponer escalofriantes historias sobre estos personajes, el del asesino depredador que acababa con la vida de los animales, sobre todo ovejas. Y cualquier persona que se cruzase en su camino los días de plenilunio. Pero, como es de imaginar, en todos esos relatos, hay más componente mítico y fantasía que realidad. Sí que tenemos que tener en cuenta que existe una enfermedad conocida como licantropía, que consiste en un trastorno mental por el cual la persona que lo padece cree que es un lobo o se transforma en un licántropo, coincidiendo con la noche en que la luna está en su máximo esplendor. Cabe mencionar que las víctimas mordidas por un lobo hoy en día se presentan como un hombre lobo más después de algunas noches o bien en la próxima luna llena, cosa que no tiene nada que ver con la leyenda de Laikaon, ya que él solo devoraba a sus víctimas, pero no las convertía en hombres lobos cuando las mordía. Lo que sí se dice es que aún su descendencia sigue habitando los bosques en algunas partes del mundo, sobre todo en Grecia. Y bien amigos de Top Top, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video, ojalá y les haya gustado el de este día. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!